Le vamos a pedir al director de Pemex que antes de que terminemos que venga, porque también se logró otro convenio para la extracción de gas de unas plataformas en el Golfo, en la parte litoral del estado de Veracruz, dejaron tiradas unas plataformas de producción de gas, dejaron enterrados como dos mil millones de dólares. Nos preocupaba mucho eso y afortunadamente ya se logró firmar un convenio con la empresa Carso, van a invertir también como mil quinientos, dos mil millones de dólares y se van a rescatar esas instalaciones.